Amiguitos, hemos vuelto acá a la tercera patita de nuestro encuentro de los Tres Weones aquí jugando mala leche de nuestros amigos de Paso a los Chanchos tomando una rica cervecita de cervecería Rebelión Vamos a elegir la carta al azar Ahí está, salió Ah no, pero primero tenemos que elegir Ah no, así es Elijan sus cartas Disculpa por decir Ya, bueno, la carta sale y dice Mi profe de yoga me enseñó una posición que se llama la... Ah, ahora, 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 ahora Es que a mí me he perdido cuatro veces Con cinco días Terrible, terrible Que con la idea es que... Sobre tu tumba construiré mi interior Me la juego con uno, mira Yo noto seguridad No, no tengo un sexto atractivo Me la juego, señor Me la juego Vamos a ver la primera carta Mi profe de yoga Me enseñó una posición que la llama Según Miguel Mira cómo se rió, señores Que no, por favor Ponerla de yoga al aire Ponerla de yoga al aire Oye, pero qué clase de yoga ¿Cuál es tu profesora de yoga? No, 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 no Ya tenía chupita Ya, según Camilo Mi profe de yoga me enseñó una posición que la llama El calentamiento global No, pero no... Pero espérate ¿No le ha pasado que han visto a profes de yoga hacer posiciones? Y tú decís... Por eso, por favor Esa posición es más rara Sí ¿Y cómo esa posición es así? Claro Ay, me quemo, me quemo ¿Hace calor? Sí, no sé qué pasa ¿Eh? ¿Ves? La otra serie Mi profe de yoga me enseñó una posición que la llama El ataque de la Peppa Pig Pero no ven Peppa Pig Oye, pero cabrón Oye, pero este no Bueno, por favor El ataque de Peppa Pig La pregunta no hay fue los traumas de cabrón Si tú eres psicólogo Y estás egresado Este profe te tiraste Necesito ayuda Un poquito me tendría Bueno, pero qué le edita Entonces... Voy a editar, no Te voy a editar Qué bacán Qué bacán Tercera opción de Camilo Vamos a ver El intento Él intentó Trabajo Tenemos problemas con la tilde Con la viene, sí El intenso terror de ser violado por títulos ¿Viste? Es muy divertido Porque así no se llama una de yoga, ¿cachai? Ah, ya entiendo, ya entiendo Si tiene pene, es divertido Si tiene la yoga al aire Es divertido Mientras sea, para pensar Que sea así como poética Dime René ¿Qué le pareció la mejor y la peor? ¿Qué le pareció la mejor y la peor? Que no lo diga Mejor que no lo tratemos No tapaste No, aquí nos pillemos No, aquí nos pillemos Primero, calentamiento global Tengo calor La segunda El intenso terror de ser violado por un títere Igualmente volvemos a los traumas de Camilo El ataque era Peppa Pig Es que ustedes no ven Peppa Pig Sabrían que... Yo la veo Sí, o sea, la mamá es Peppa Pig Bueno, vamos a hacer cortita El ganador es... ¡Camilo! No lo esperaba No lo esperaba No lo esperaba No lo esperaba Todo puede pasar aquí ¡Ah! ¡Ah! No, weón Pensaba la humillación otra vez Dar masaje erótico a toda la persona, wey todo puede pasar con el juego mala leche muchachos amigos ya esta tercera patita finalizó soy el perdedor así que no hay que pagar la penitencia pero no olviden que nos vamos a ver el próximo capítulo aquí en delivery bar casa directamente desde puente alto de casa que nos recibe todos los domingos para hacer este gran encuentro de los tres huevos tratando de que no se atore mi compadre acá es la emoción debemos decir que es la emoción de tomar esta rica cerveza así que se llama community manager de rebelión un gran saludo no 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 perdimos rebelión perdimos rebelión perdimos rebelión salgan la patria salgan la patria chau 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 caché este chile dramático que vos si no me gustó me gustó de hecho así pues yo me daba por perdedor hace de esa nula yo soy el perdedor tú eres el perdedor aquí estamos miguel el diputado y aquí estamos con camilo el fracasado lópez ahora bring one fight chau 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 ch Gané, gané. Eso les pasa a los ganadores y a los perdedores, eso les pasa a los perdedores. Muerto, muerto en vida. Al sotero activo. Que mejor.